Bueno, estamos en el segundo bloque de este programa de Hora Libre, en esta ocasión con las chicas y chicos del Colegio Schweitzer, un programa grabado en Giramundo Televisión Comunitaria en Mendoza, tercer programa dijimos, y es el bloque Booktuber, que es el bloque de consumos culturales, a ver los chicos en qué andan, qué se consume, qué nos aconsejarían, qué traen para compartir. Sabemos que hay uno de los chicos que tiene un canal en YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo sería la cosa? Y en YouTube empecé yo hace casi como tres años más o menos, y me he dado cuenta que la plataforma ha ido cambiando a medida que han pasado los años, añadiendo más cosas, saliendo más canales, y expandiéndose más las tendencias de YouTube, saliendo nuevas cosas, y en Challenge y cosas que se han hecho virales por lo general. ¿Qué tipo de contenido subís vos a tu canal, por ejemplo? ¿Qué compartís? Más que nada yo subo en tops, cosas que no sabía, y cosas así en general, o sea, con el programa Loquendo. Ajá, ¿y tenés seguidores, tenés un grupo de seguidores ahí que te hacen el aguante? Sí, o sea, sí, por lo general los obtengo suscriptores, siempre me comentan y me recomiendan que subir. O sea, que un poco es interactiva la cosa, porque la gente que ve el canal también por ahí sugiere, y está bueno, vos en ese sentido sí te prendés a las sugerencias. Sí, pues, muchas veces tenés que darle caso a tus suscriptores, obvio, podés subir lo que te gusta a vos, pero también lo que le gustan los suscriptores, pues, si no, por lo general no podrías crecer tanto. Y también subir lo que está como a la moda, por así decirle, en el momento, o sea, no vas a estar subiendo algo que lo subieron hace cinco años, y que ya casi nadie lo vería. O sea, no es que YouTube muchas veces lo hagan por la visita, también lo puede hacer por diversión, con amigos. Yo muchos videos los he hecho con amigos y nos gusta, porque nos gusta y para divertirnos en general todos, y a ver si a la gente le podemos compartir lo que a nosotros y a ellos le pueden llegar a gustar. Eso que, bueno, ustedes son consumidores de canales de YouTube, ¿no es cierto? ¿Y qué otras propuestas podemos encontrar o que podemos acercarle a la gente para que se prendan, que esté interesante, alguna serie que ustedes vean, algún contenido que se pueda, que digan, esta es para no perdérsela, por ejemplo, a ver, de los que estamos aquí. Nosotros dos conocemos a un YouTuber, hay varios YouTubers, pero este es el que más nos gusta, que se llama Celendash, que se dedica a subir videos de risas haciendo Double Out Challenge, que eso es de si te ríes pierdes. Y eso también se ha ido poniendo a la moda, como dijo él. Y no solamente hay, existen Double Out Challenge que te hacen reír y todo eso, también algunos te pueden hacer llorar, si lloras pierdes, si te enojas pierdes, una cosa así. Sí, varios hay. Todo un trabajo con emociones, ¿verdad? Y sobre el tema de los chales y eso, no sé si se conoce acá mucho también, el de la botellita, el suelo es lava, ¿cuál más? Bueno, varios. Y después los juguetitos de Spinner, también se han ido poniendo a la moda, muchas cosas se ponen a la moda. Entonces, cuando se ponen a la moda, empieza a subir un montón de ese contenido, de eso a la moda, y cada vez se va perdiendo la moda hasta encontrarse algo nuevo. Algo nuevo, siempre renovándose y con mucha selectidad, ¿no es cierto? Porque va la cosa cambiando bastante. Bastante rápido. ¿Series que quieran aconsejar, series que nos quieran contar, algo que vean en algunos de los lugares? No los vamos a mencionar para no hacerles publicidad. ¿Vos habías comentado algo que, una peli que te gustaba? Bueno, en ese sitio que no se puede mencionar, hay una película que se llama Hasta los Huesos, que trata de más o menos la síntesis del tema de la anorexia, que en los jóvenes digamos muy importante ese tema porque ¿quién no se quiere ver bonito, flaco? Y bueno, te cuenta más o menos cómo se ve el punto de vista, es una chica, la protagonista, el punto de vista de ella, que, digamos, cómo va afectando su vida, su cuerpo, su salud, y está muy buena y bueno, te hace llorar mucho, es muy emotiva y también la película es de superación personal y cómo se llama, que te podés sentir identificado muchísimo, no por la enfermedad, sino por cómo ella, digamos, afronta su problema, que se llevó por, ella, digamos, por este caso, porque ella se veía gorda, pero por ejemplo, otros pueden, por discriminación o por un montón de cosas. Y bueno, el libro que yo recomiendo, que lo expuse para un trabajo de lengua, la profesora me dejó, es Todo puede suceder, que también es un libro de superación personal, ese libro me encanta, o sea, es mi favorito, y que siempre lo recomiendo porque aparte de la superación personal, habla también de cómo uno tiene que buscar, digamos, otras maneras de salir adelante, no simplemente como ahora muchos jóvenes dicen, no, me suicido, chau, esa es la fácil, entonces, la difícil es seguir peleando y luchando, te digo, no sé, a tu color de piel, porque hoy, 2018, hay gente que todavía sigue, también, bueno, hablan de distintos casos de color de piel, de orientación, de discriminación, de xenofobia, está muy bueno el libro, lo recomiendo. Volvemos a recordar el nombre para que la gente lo encuentre. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Bueno, veo que los consumos se relacionan con ustedes, pienso que buscan, buscan cosas que, donde se puedan identificar, buscan material donde hablen de ustedes, digo, ¿qué es lo que los lleva a elegir una cosa o la otra? ¿Un contenido, un programa, un canal, un tema musical, un libro, algo que se relacione con la historia personal de ustedes, con la realidad que les toca vivir o algo que los distancie? ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, yo, en mi tiempo libre, busco en YouTube a dos bandas musicales que son coreanas, una es de BTS, que son, algunos, son, Kaze, y hay chicas que ven, que los ven, y se identifican porque luchan por ser, expresarse, y hay chicas que no quieren eso, y es como que se encierran para que no, no sean así, los discriminan también, o directamente piensan que es algo malo. También hay otra banda que se llama EXO, que no son gays pero parecen, se visten o actúan, pero hay chicas que no entienden que solamente actúan y que si son gays no tienen nada de malo porque son personas. Básicamente. Básicamente. Y bueno, las bandas es EXO y BTS, entonces, a mí me encanta porque tienen canciones que me representan a mí cuando estoy mal o estoy bien, entonces, me gusta eso. Paola, vos hablabas del K-pop, ¿sabés si acá en Mendoza hay espacios donde se pueda compartir, encontrar? Sí, hay, yo conozco uno que es la nave cultural que se llama Mendotaku, que es una feria de anime japonesa y también venden ropa de K-pop, hacen coreografías, bailan. También no hace falta ir directamente a la nave cultural y esperar al Mendotaku, podés ir y hay chicas bailando y podés expresarte. ¿Entre semana vas? Entre semana podés ir y bailar también. El Mendotaku es otro consumo de los chicos jóvenes y no tan jóvenes porque también he ido yo a algún Mendotaku y ya no son tan pibitos los que van y se hace como dos o tres veces al año, creo, ¿no es cierto? ¿Y eso qué tal? Porque la cultura otaku ha como invadido o como ha llegado a nuestra tierra y también tiene un montón de adeptos, ¿no? Sí, yo me considero otaku y también K-popper. Y no, o sea, he visto muchísima gente que va a la nave cultural y yo me hago amigas de esas personas. Ahí también te diferencias, podés entrar en una comunidad que te acepta por como sos. Entonces, podés comportarte como en realidad sos en vez de en vez de ser, aparentar como sos. Bueno, eso está bueno porque en definitiva estás siendo fiel a vos mismo. Y entonces, vamos con Aquiles que nos contaba de su canal. ¿Algo de esto pasa por tu canal? Más o menos, sí, porque he hecho tope en general variado, como de mejores películas, cosas que no sabía, los mejores anime, etcétera, que, bueno, muchas veces te lo pueden llevar a bloquear al video por tener contenido no tuyo, por copyright, por poner alguna escena de algún anime y que no sea tuyo. Por eso, muchas veces lo que hacen algunos youtubers es dar vuelta, o sea, ponerlo invertido al video para que no te pueda bloquearlo. se está utilizando. Y tendríamos que decir nuevamente el lugar donde lo encontramos. Danos nuevamente el... El canal donde lo pueden encontrar es Will El Stickman, así buscándolo en YouTube o en Google también sale, o sea, lo pueden buscar. Perfecto. Bueno, ahí tenemos todos los datos, entonces vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!